¡Suscríbete al canal! ¡Hey, morena! ¡Vístete! Del aroma del sol y el mar un día naciste morena Morena tienes el color de aquella noche de luna Morena tienes la belleza pura de una sirena Tu cuerpo riega tu sabor con tu sudor en la arena Yo creo que tu boca cayó del cielo cubierta de caramelo Tu cuerpo es un tesoro y tu cara un sueño Te giró, me tensió, pelo Quiero ser tu dueño, dueño de tu sueño Sueño con tu boca, boca que provoca Quiero ser tu dueño, dueño de tu sueño Sueño ser la arena con tu piel morena Yo creo que tu boca cayó del cielo cubierta de caramelo Tu cuerpo es un tesoro y tu cara un sueño Te giró, me tensió, pelo Quiero ser tu dueño, dueño de tu sueño Sueño con tu boca, boca que provoca Quiero ser tu dueño, dueño de tu sueño Sueño ser la arena con tu piel morena Coming to the club, I fell in love with a stripper Lo que está puesto pa' ti, nadie te lo quita I got money for the both of us, we gotta go Escápate conmigo, stop dancing on the pole Si te encanta que cuando yo te beso Nos tiramos en el ambo o nos vamos en el benzo Mejor me sale en cada verso cuando yo pienso Ask me who's your daddy, tu le dices que lo hicengo Dormirme contigo en la arena Que no está in the ways, la noche está buena Hagamos el amor a la luna llena Le metemos como sea pa' que baile morena Quiero dormirme contigo en la arena Que solo te cubra la luna llena Es que te llevo tatuada en mis ojos Quiero curarme en tu cuerpo este antojo Quiero dormirme contigo en la arena Que solo te cubra la luna llena Quiero curarme en tu cuerpo este antojo Mi morenita veneno Quiero ser tu dueño, dueño de tus sueños Sueño con tu boca, boca que provoca Quiero ser tu dueño, dueño de tus sueños Sueño ser la arena con tu piel morena Quiero dormirme contigo en la arena Que solo te cubra la luna llena Es que te llevo tatuada en mis ojos Quiero curarme en tu cuerpo este antojo Quiero dormirme contigo en la arena Que solo te cubra la luna llena Quiero curarme en tu cuerpo este antojo Mi morenita veneno Mi morenita veneno